Sí, sí, hemos hecho una inversión de una camioneta usada, por supuesto, en muy buen estado, que me la proveyó Omar Pora, gracias a que tengo una mitad con él, me da una financiación a largo aliento y necesariamente tenía que tenerla porque la camioneta que está, está en muy mal estado, la verdad que, y tenemos muchas necesidades, hay muchos pedidos, lo bueno que al tener ordenado hoy todos los loteos del pueblo, estamos teniendo muchos llamados para hacer inversiones en compra de lotes y demás, entonces tenemos que tener una estructura móvil para el pedido previamente del vecino, estar recurriendo de un lado al otro, se instaló, se está terminando de instalar una flexográfica nueva que va a haber, hizo una inversión bastante fuerte, muy fuerte, de muchos millones de pesos, ¿a dónde se va a estar ubicado? Está en la ruta, pasando a mitad de la San Martín, a mano izquierda, se adquirió un galpón de los que están tanto ahí en la ruta y bueno, creo que ahí, teniendo orden administrativo, creo que podemos llegar a traer, hay otros pedidos más de pequeñas empresitas nuevas que se quieren instalar, y bueno, entonces uno irá buscando los terrenos adecuados que tenemos para venderles y que se desradiquen, ¿no? ¿Hay terrenos en la comuna para venderles? Hay terrenos, no sobran los terrenos, estamos haciendo un relevamiento general, por eso hemos ordenado toda la planta urbana para saber dónde estamos posicionados, Catastro nos tiene que mandar ahora todo el recuento general de los lotes que son, teóricamente, de la comuna, las partidas necesarias, ahí estamos trabajando sobre un tema de, teóricamente la provincia nos va a dar unas 5 casas más, de un nivel determinado de construcción que irían juntas con las de autoconstrucción que estamos tratando de llevar adelante, que hacía 7, 8 años que estaban paradas, ¿no? que ahora por lo menos ya llegamos a la parte de techado, y eso hemos logrado todo con partidas mucho más grandes puestas por nosotros que por las partidas que nos manda la provincia, a ver, ejemplo, gasto 100.000 y me mandan 20.000 entonces se hace muy cuesta arriba, y bueno, debido a trabajar fuertemente con el abogado y con nuestra contadora logramos la reactualización del costo, así que creemos que en pocos meses nos va a entrar dinero fuerte como para poder terminar era que esas casas tenían una actualización de 480.000 pesos, que son 7 casas, y ahora, bueno, la actualización nos dio que vamos a 2.680.000 pesos yo creo que con eso vamos a darle un buen golpe, pero bueno, eso sabe que demora, los tiempos empresarios no son los tiempos políticos esas casas están hechas en un lote de la comuna son una manzana de la comuna, que están ahí, y bueno, son las famosas 7 casitas que nunca se terminaron y bueno, que ahora las tenemos bien levantadas, bien arriba, pero estamos esperando que empiece a ingresar ese dinero para poder realizar el objetivo de terminarla, ¿no? sin ese dinero no se puede seguir se está haciendo como ahora, cuenta a gotas, poniendo un poco más nosotros la gente que tiene que construir lo que es el propio dueño de la casa pone los fines de semana la impronta de trabajar y con lo que le vamos tirando todos los fines de semana, material y agradecer a los corralones de acá que nos fían y nos dan una mano, ¿no? y y y y y y